El Canelo Álvarez se burla de Tornillo Vázquez llamándolo el Tuerca. ¡Póngala de donde sale el Tuerca! Así es banda, como lo acabaron de ver en el título. Hace unos días, en una transmisión en vivo, Santa Fe Clan, Tornillo Vázquez y el Canelo estuvieron platicando donde el Canelo dijo que a él y su esposa le gusta mucho la canción de Tornillo, Peso Pluma y Polo González llamado La Centosa. Y una vez, la esposa le pidió al Canelo la canción del Tuercas, y el Canelo le respondió diciendo que cuál Tuerca, así es el Tornillo. Todo esto sucedió hace unos días, antes de la pelea del Canelo contra Germel. Me gusta mucho la canción donde me mencionan, el Peso Pluma, la de Centosa. Y a mi mujer le gusta mucho y dice, póngala de donde sale el Tuercas, el Tuercas. El Tornillo, ¿cuál Tuercas? Y dice, pues por ahí va, es lo mismo. ¡Algo así! Y mi hija, mi hija la canta, la canta toda esa canción porque les gusta mucho, porque sale, o sea, me mencionan ahí y la canción pues está chingona. Entonces, este... Ah, que chido, carnal. Hay de rato le voy a escribir una especial para usted, carnal. Me encantaría. Pero bueno banda, déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan sobre lo que dijo el Canelo. Y si el video te gustó, dale like y suscríbete. Yo soy el F y nos vemos en un próximo video aquí en el F Music.